¡Hola Caders! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cader. Yo soy Katia y el día de hoy estamos contentas, muy emocionadas, muy lo que viene siendo con el antojo. Así es, porque vamos a ser la botana más pequeña del mundo. Encontremos estos vasitos y justo hace un ratito grabamos un video que subimos la semana pasada que si no lo han visto tienen que ir a verlo porque hicimos unos tacos asquerosos y dentro de todos esos ingredientes asquerosos que nos sobraron pensamos de aquí puede salir una botanita bien a gusto y se nos ocurrió hacer la miniatura. Así es, vamos a hacer más o menos un vaso loco, que si ustedes no saben que es un vaso loco pues como su nombre lo dice es un vaso loco. Ok, no, pero o sea es un vaso que tiene de todo, o sea como frutas, salchichas, papas, chiles, gomitas, todo. Muchísimas cosas, o sea es una revoltura pero que al final es deliciosa así que se nos ocurrió hacer estos pero en versión miniatura y tenemos aquí bastantes ingredientes como pepino, salchicha, gomitas, cacahuates, tenemos aquí salsas, chamoy, clamato muchísimas cosas con las que vamos a hacer nuestro vasito loco pero cada quien lo va a hacer a su estilo y al final vamos a probar los dos. Ok, tenemos aquí muchas cosas y les vamos a ir como explicando qué es lo que le vamos a poner a nuestros vasitos locos porque van a ser miniatura así súper chiquititos. Ok, entonces vamos a comenzar. Tenemos aquí nuestro platito para aplicar nuestras cosas, también es miniatura. Tenemos nuestro vasito, cada quien tiene su respectiva cuchara para mover tu mezcla que hagas. Así que antes de comenzar con este video, si tú eres nuevo o nueva en este canal te invitamos a que te suscribas en el botoncito rojo por aquí abajito pícale y activa esa campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y ahora sí vamos a comenzar. Qué emoción, no sé qué le voy a poner, hay muchas cosas aquí. Tal vez ustedes no lo están viendo pero aquí hay de todo. Yo voy a empezar con una base de papas. Yo también, pero como a mí no me gustan los tostitos le voy a usar sarditas adobadas. Yo amo los tostitos, podría venir comiendo tostitos. ¿En serio? A mí no me gustan. Un truco súper importante es que la base de papas para hacer su vaso loco tiene que estar tronada. O sea, como deshecha así con los dedos, tenemos obviamente las manos limpias y hay que romperla en calcitos. Yo estoy usando la técnica del aplastado. Ya le puse mi basecita de papas y ahora... Pero yo también quiero esas papas. ¿Sí? No, el mío no va a tener tostitos, va a ser solamente papas adobadas. Me voy a poner creo que pepinitos. Oigan, esta es una botana que es muy popular en México, pero toda la gente la hace completamente diferente. Entonces, les estamos enseñando nuestra versión. No sé si en algunos otros países se venda algo como de este estilo, estaría padre que nos contaran. Sí, comenté lo de aquí abajo porque aquí en México es muy común, pero o sea, le echan a veces hasta el lote. O sea, le echan un buen, un buen de cosas. Y de muchísimas papas, muchas gomitas y al final como que el toque es la mezcla de salsas y limón que hagas para tu vaso loco. Así que ya estamos partiendo aquí pepinito, como no. Esto también lleva jicama, pero pues no teníamos jicama. Entonces, no pasa nada si lo quitimos. Miren, yo ya le puse aquí poquitos pepinitos. Yo le estoy poniendo más pepino. Es que no le quise poner mucho porque como yo le puse doble base, se va a llenar muy rápido. Yo ahí voy a ponerle mi pepino que ya piqué finamente en... Ni tan finamente, ¿verdad? Pero cuadritos, ¿qué? Así que digan, uy, que finamente lo picó. No. Pero ahí va el pepino. La salchicha, es súper importante la salchicha. Yo estoy pensando si echarle o no. Bueno, a mí sí, le da muchísimo sabor. Entonces, hay que partir nuestra señora salchicha. Así, miren, a las de acá. Cuadros chiquitos porque obviamente todos lo estamos haciendo súper bien. Niatura. Yo sí lo partí literalmente en pedacitos. Sí, yo también. Y nada, le voy a poner poquito porque la verdad no quiere mucho. A mí me encantan los vasos locos. O sea, siento que es como una combinación de sabores y texturas de vacío, muy deliciosa. Que tal vez podría verse asquerosa porque lleva cosas dulces y saladas. Pero al final es buenísima. Pero ¿sabes? Es que normalmente son vasos gigantes. Sí. O sea, como de medio litro más o menos. Y entonces creo que si lo hacemos así pequeñito no creo que nos pueda... Es como para el antojo, ¿no? Ajá. Para el antojo, pero la dieta no, no es cierto. No hay dieta aquí, señores. Pero le vamos a poner su gusano de gomita. También en trocitos. Denise ya se le está haciendo agua a la boca. Yo ya le puse su gusano en gomita, pero de chile. Ahorita lo voy a poner del normal. Es que el punto de esto es que le pongas como todas las botanitas y dulces que te encuentres. Porque al final va a saber delicioso. Sí, o sea, entre más cosas le pongas es como más correcto. Sí, exacto. Yo quisiera hacer uno grande, pero se nos ocurría hacer uno miniatura. Pero comenten si quisiéramos un vaso loco gigante. Estaría bien genial. Si ya estamos haciendo miniatura, ¿cómo no? Con todo gusto podemos hacer un vaso loco gigante. Estaría súper cool. Pero, o sea, gigante literal. Acá. Como una cubeta o algo. Ajá. Uy, si caes. Por favor comenten aquí abajo porque yo sí lo quiero hacer. Va a llevar también el queso cacahuate. Estos creo que se los voy a poner enteros. Sí, porque estos no se pueden partir. Cacahuate con chile. ¿Qué me falta? Ah, gomita con chile. Muy importante. Panditas, salsitas. Yo le voy a poner aquí los cacahuatitos. La verdad estos sí les voy a echar muchos prequets que me gustan. Pero saben que normalmente yo cuando yo iba a pedir un vaso loco lo pido sin salsa. ¿Sí? Pero es que la salsa le da otro sabor. O sea, la salsa que vamos a hacer ahorita con... ¿Vas a querer pica fresa la partimos ahorita? No. Quiero panditas. Comenten a ustedes si han comido vasos locos y si sí, ¿cuál es como su ingrediente que no puede faltar cuando ustedes compran? ¿Sabes qué nos super faltó? ¿Qué? Pulparindo. Uy, sí es cierto. Es que, o sea, nos faltaron dulces, pero también tenemos muchos aquí. O sea, como que le pueden poner muchísimas cosas y hace que esto sepa mucho más rico. ¿Qué más le vas a poner? Yo siento que ahí viene ya la preparación chida. A ver, yo le voy a poner un poco más de pepinito para que dé ese como sabor fresquecito. Ahora voy a empezar a revolver un poquito. Nos falta echarle sal. Yo le voy a echar aquí sus salecitas. Aquí ya va mi vasito. Yo primero le voy a poner clamato. Ay, no, eso a mí no se me antoja para nada. El clamato es lo que le da el sabor así. Debo confesar que nunca me había gustado el clamato hasta que lo probé así ya en el vaso loco y fue así como que qué cosa tan deliciosa. Tengo una pregunta. Ahí va su chorrito de... Uy, qué rico. ¿Qué? No sé si me antojo. ¿Puedo vaciar todo mi vaso loco aquí para recorrerlo? Yo creo que sí. Ok, aquí vamos. Ahí va su chamoy. Uy, no, se me está haciendo agua de la boca terriblemente, se los juro. Oigan, yo estoy aquí, o sea, ya mi platito de cortar lo agarré para revolver todos mis ingredientes, que lo voy a poner yo con más de papas. Yo le voy a echar más clamato con su permiso. Un poquito más de papas. Obviamente no puede faltar el limón y sal. Uy, estoy moviendo. Y las dos. Tal vez van a decir qué asquerosidades están haciendo, pero si ustedes lo hacen. Pero en México se come demasiado esto, de verdad. Incluso en México hay anuncios de televisión donde en estas papas los hacen y le mezclan de todo. Yo le estoy poniendo jesulimo, le voy a poner un poco más de sal. Y de nuevo nos trajimos servilletas. ¡Muy bien rico! Otro poquito de hot nuts. Creo que no me voy a acabar en mi casito. A ver, a mí me falta, creo que le quiero poner más salchicha. Lo voy a vaciar en mi casito y le voy a poner después que el chamoy. Oigan, estaría padre que ustedes hicieran su vaso loco y nos mandaron una foto a nuestro Instagram. Si quieren hacer su vaso loco, vale, nos mandó como no. Mira, le voy a poner su chamoy primero. Ahorita lo revuelvo, lo vuelvo a vaciar y le echo más chamoy. Caleros, no saben cómo. O sea, se nos ocurrió hacer este video, pero estamos así, miren de qué. Debimos de haberlo hecho gigante. Sí. Comenten aquí abajo si quieren que lo hagamos gigante y darle muchos likes. Porque mientras más likes tenga, más pronto lo haremos. Así que, denle muchos likes. Creo que yo ya estoy así, mira, armadísima con mi vaso loco. Es que, ¿sabes qué? Mi vasito loco. No sé si echarle clamato para probar. Es delicioso. ¿Quieres probar el mío para que veas el sabor? No lo sé. Le puse muy poquita. Creo que está demasiado aguado si le pongo clamato. Pero eso le da el sabor. Oigan, creo que no me va a caber todo lo de mi vasito loco. Sí. Es que todavía en el plato le eché más cosas. Le voy a echar, miren, así, ya nada más para decolar. Unas panitas arriba. Las de acá. Lo que sea de cada quien se ve bien chido el mío. Ah, bueno, es que el de Denise ya se está saliendo. O sea, el tuyo ya es una grosería. No, ¿qué? Se ve bien chido. Vean qué rico. Estás lista. Una. Espérame, déjame agarrar bien. Ay, se me está desbordando. Una, dos, tres. Mmm. Mmm. Wow. Las gomitas de chile le dan un sabor. Ay, creo que... Perdón, yo he hecho sí mucho tu mesa. Sí, ya vi. No puedo ni hablar de lo delicioso que está esto. Tal vez le hubiera echado menos gomitas. O menos limón. Creo que me excedí de limón. Ajá. O sea, aquí están nuestros mini vasitos locos. ¿Qué opinas? ¿Cuánto le das? Yo un 50. O sea, está delicioso. Así que si quieren que hagamos un video haciendo un vaso loco gigante, den muchos likes a este video y coméntenlo aquí abajito. Y vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, también que están en nuestras conferencias. Váganle y manden los mensajes. Quiero que hagan el vaso loco gigante. Y vamos a estar compartiendo a los que nos manden sus mensajes. Y pues bueno, cada vez, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya encantado. A mí me encantó, me fascinó. Quiero hacer esto más seguido, hermana. Creo que no vamos a acabar nuestro video y vamos a tener que hacer otro para la miniatura. Pues bueno, cada vez si les gustó este video y si se les antojó, si les les hizo agua a la boca, denme muchos, muchos likes. Y no olviden suscribirse al botón de este rojo de aquí abajito. Activen la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y los invitamos a que vayan a ver el video de los tacos asquerosos porque así estuvo muy fuerte. Así es, así que vayan a verlo. Y esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!